Ayer, ayer fui a comprar limones y me di cuenta de que costaba el doble de años anteriores No sabía que hacer, no sabía que comprar y decidí irme a casa a investigar Descubrí, descubrí algo importante, descubrí la estabilidad que es relevante en cualquier ciudad Se trata de mantener el comercio, los precios y sueldos en igualdad Y así una vida tranquila poder llevar No hay que ser matemático para saber que esto nos ayuda a tener nuestros servicios básicos Ni que no sea un sub y baja como agitar un látigo Esto nos ayuda mucho en nuestra vida, nos ayuda a tener mensal, nuestra canastita Pero hay momentos que no nos dan ni para comprar una bebida Hay problemas que causan inestabilidad, que afectan a pueblos, comunas y a la más grande ciudad Y estos problemas el Banco Central se encarga de controlar para que esto no se escape de lo que no podemos manejar Un ejemplo de esto es la inflación que se expande y causa gran destrucción Y hace que un millón sea solamente un peso más del montón En esto el Banco Central tiene la agilidad de que el peso no cambie de forma radical Y así estos problemas se puedan evitar y una vida tranquila podamos lograr Cabe recalcar que tenemos que priorizar, no podemos tener todo lo que se nos ocurra comprar Culo tiene calculado el presupuesto Con sus gastos mensuales, por supuesto Pero a veces esto se aleja del 3% y tendría que priorizar las cosas más importantes para pagar Y esto sería un gran problema para toda la sociedad Cuando la inflación sube, el Banco Central tiene que regular todos los cambios que puedan afectar Este subiría los intereses para que la gente se obtuviese de obtener nuevos bienes Nuevos bienes y lo dice por sí mismo No se solicitarán créditos para vehículos, viviendas o tiendas O más bien dejar el consumismo Yo ya sé lo que quiero hacer, lo que yo quiero tener Quiero que mis hijos puedan vivir siempre bien Donde el Banco Central se encargue de que problemas como la inflación Se mantenga siempre neutral Para así en un futuro verlos triunfar Pum, 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 pum